¿Sientes pánico al pensar en el próximo examen de matemática? ¿Tu peor miedo es que papá y mamá se enteren de que tú manchaste la alfombra? No seas gallina, todavía te queda ver los mejores episodios de... ¡Escalofríos! Ahora eso sí, si se te rompe el televisor... ¡Puedes empezar a limpiar! Hoy a las 8 de la noche en Argentina y 9 en México, solo en Pax Kids.